El técnico blanco Antonio Gómez lleva toda la pretemporada insistiendo en la necesidad de incorporar un portero y por eso el Albacete está trabajando en ello. El guardameta que tiene en mente Antonio Gómez es un jugador con experiencia y que actualmente busca equipo tras haber sido titular en un conjunto del mismo grupo del Albacete. En ese perfil entra el exportero del Real Oviedo, Llevo. El meta de 33 años ha abandonado el conjunto asturiano este verano tras denunciar al club por impago en el mes de mayo. Tiene experiencia tras haber militado en equipos de segunda división como el Real Madrid, el Murcia o el Jerez. Tras la marcha de Miguel, Antonio Gómez busca dar seguridad y competitividad en la portería ya que actualmente cuenta solo con Álvaro Campos, suplente la pasada temporada y Sergio Arenas que ha llegado al Alba como tercer portero y con ficha del filial. La portería es una de las asignaturas pendientes del Albacete ya que el año pasado fue la línea que más dio que hablar y en esta nueva temporada se pretende solventar cuanto antes este problema por lo que es la prioridad.